La Pousada Pernotare ofrece conexión wifi y aparcamiento gratuito en gramado. Las habitaciones tienen aire acondicionado y minibar. La Pousada Pernotare alberga jardín y baño privado con ducha. La ropa de cama y las toallas están incluidas. El establecimiento se encuentra a 3,3 kilómetros del Palacio de Festivales, a 4,9 kilómetros del Parque del Lago Negro y a 5 kilómetros del Parque Estatal del Caracol. El Aeropuerto Internacional Salgado Filo se encuentra a 77 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com